Arrancamos este año con una revista digital e impresa con los chicos, donde trabajamos de lo pedagógico, todo lo que es lectoescritura con ellos, todo lo que es la parte de la inserción en las TIC, tanto hacerlos trabajar con computadoras, cámaras fotográficas, filmadoras, grabadores digitales, darle un poco la enseñanza y la inclusión en estos tipos de herramientas, que es el futuro y el presente de la educación, como trabajar la escritura y lectura. Y hoy hacemos el lanzamiento del primer número de esta revista escolar, que es digital y su impresión también. El objetivo de la revista, como primordial, es la enseñanza de ellos y la inclusión en las nuevas tecnologías, y mostrar todo lo que se trabaja en la escuela. A través de la revista utilizarla institucionalmente para mostrar lo que ellos pueden hacer en la escuela, por cuestiones reglamentarias, no tenemos un Facebook para poder difundirla, pero a través de las cuentas de los docentes vamos a poder subirla a la web, y por ahí estamos viendo si por algún organismo del ministerio, que ellos tienen espacios web para poder difundirla, y si no, a través de las cuentas personales de cada uno de los que estamos acá en la institución, poder distribuirla de esa manera, digamos. Y en lo que es la impresión, estamos teniendo por ahí la dificultad del costo de la impresión, no contamos con la posibilidad de hacer una gran cantidad de ejemplares para poder distribuirlo por el costo que esto implica, y no contamos con ese dinero hoy. Pero, bueno, tenemos una copia acá, y los chicos vamos a ver de qué manera podemos hacerle llegar a uno, a sus hogares, de aquellos que están formando el grupo de redacción, que son ellos que están acá presentes hoy. Para ellos trabajaron los de sexto año, que son los que egresan este año de la institución, y son ellos seis que están viendo acá.